Hola, amigas y amigos, soy Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. Es un gusto para mí saludarlos y seguir en comunicación con ustedes a través de canales virtuales, por la salud de todas y todos. El trabajo desde el Gobierno del Estado continúa en sus actividades esenciales y comunicar cambios de relevancia forma parte de dichas actividades. Es por eso que hoy quiero anunciar un cambio en mi gabinete legal y agradecer a María Teresa Matamoros Montes, actual Secretaria de Turismo para el Estado de Guanajuato, quien ha venido desempeñando una gran labor al frente de esta dependencia. Quiero reconocer todos los esfuerzos que ha puesto para seguir haciendo de Guanajuato uno de los principales destinos del país para visitar. Resaltar que somos el destino cultural de México y atraer grandes eventos turísticos que permitieron al sector crecer en su variedad de ofertas y servicios, así como llegar a nuevas audiencias que han disfrutado de nuestros destinos para todos los gustos, como lo son las ciudades patrimonio, pueblos mágicos, zonas arqueológicas, centro de convenciones, ciudades industriales con turismo de negocios, ecoturismo, entre muchas otras opciones que tiene Guanajuato para ofrecer. Por ayudarnos a seguir construyendo la grandeza de México a través del turismo en Guanajuato, reconozco tu labor querida Tere. Hoy, por proyectos personales y nuevos destinos en sus planes personales, recibo tu solicitud para realizar la entrega y recepción de tus responsabilidades en la administración pública en el periodo de un mes. Para dar cierre a este proceso y seguir trabajando en potenciar el crecimiento en materia turística y siempre contemplando los retos que tenemos ante la contingencia sanitaria que estamos pasando, he decidido nombrar a Juan José Álvarez Brunel como el funcionario que recibirá el cargo de Secretario de Turismo de Guanajuato en este gobierno. Juan José se ha desempeñado hasta ahora como Subsecretario de Empleo y Formación Laboral en la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, por lo cual le instruyo que de manera inmediata genere e implemente un plan de apoyo al sector turismo y de servicios, el cual está siendo de los más afectados por la contingencia del COVID-19. Quiero desearles éxito a ambos en sus nuevos proyectos, siempre con la encomienda de construir con honestidad, dedicación al trabajo y espíritu de servicio por Guanajuato. La grandeza de México. Felicidades y muchas gracias. Amigas y amigos guanajuatenses, seguiremos informándoles de manera transparente y oportuna sobre los cambios, programas y acciones de gobierno del Estado. Mi compromiso está con ustedes. Unidos somos grandeza.